¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Sí, sí, sí! Esta noche, Polideportivo de la Escondida Ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, qué? ¿Y qué le digo si la mía cuando la miro pasar? Mi corazón ya estremece y empiezo a tartamudear ¿Y qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón ya estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Para Luisito Martínez Y levanta las palmas, levanta las palmas, las palmas arriba A Luisito que quería ese enganchadito para vos, mi amigo A la guitarra como la mujer, si no la tocan no suena A la guitarra tocale las cuerdas, y a la mujer tocale las piernas A la guitarra tocale las cuerdas, y a la mujer tocale las piernas A la guitarra tocale las cuerdas, y a la mujer tocale las piernas Ay, baila, baila con Reinalda y con la Guaribán Y cualquier cosa Ahora sí se alegró esta barra, con esta moda de la minifalda No deja nada a la imaginación, pues es la que se hace la mirada de la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda, también ella usa su minifalda Y cuando pasa el don Balama, le juro que hasta la lengua se descalda Le canto así ¡Otra vida! Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Baila, baila, a ver La gente bonita de la escondida esta noche en el polideportivo El sábado Dios, el sábado dos con la diosa de Machagay El sábado nueve en Parrilla, el Molino de Corrientes Dieciséis en Formosa Les voy a contar amigos, lo que a mí me sucedió Bailando estuve con Lola, de repente aparecieron Mi suegra y mi puñada, y la mala mi mujer Bailando estuve con Lola, y ahí nomás yo disparé Un chichazo yo ligué, me lo dieron por la espalda De una botella me agaché, y de un cimbón me esquité Pero no pude eludir, de mi suegra el zapatazo Pero no pude eludir, de mi suegra el zapatazo Que me dio por la cabeza, y me dejó el pichonazo Que me dio por la cabeza, y me dejó el pichonazo Lo nuevo de la Guaribán, suena ahora Mariano Mariano ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos con toda la música de la Guaribán! ¡Y está entiendo el juego! ¡Lo que te gusta! ¡Sólo es tu mami! Leña para el carbón, mamita Leña para el carbón Leña para el carbón, mamita Leña para el carbón Ay amor, ¿por qué me gustas tanto? Me provoca así de cuando en cuando Nos juntamos como enamorados Para amar en el momento exacto Esta noche solo hay tres horas Para amarnos juntos y a solas Separando el juego de un te quiero Esta noche es un amor sincero, no Esta noche Esta noche la pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios Esta noche Esta noche la pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios Esta noche Baila Baila Ay amor, ¿por qué me gustas tanto? Me provoca así de cuando en cuando Nos juntamos como enamorados Para amar en el momento exacto Esta noche solo hay tres horas Para amarnos juntos y a solas Separando el fuego de un te quiero Esta noche es un amor sincero, no Esta noche Esta noche la pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios esta noche Esta noche la pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios esta noche Déjalo completito ¡Ven! ¡No! ¡Completo, completo! ¡Arriba! ¡Leya para el carro! ¡Mamita! ¡Leya para el carro! ¡No! ¡Leya para el carro! ¡Mamita! ¡Leya para el carro! ¡Ven! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! Esta noche estamos Con todos mis amigos para Alejandro Y toda la gente que está trabajando a full Hoy En la escondida La Guaniband, Tamana y mucho más Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más y con tu opinión yo quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar, esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra, vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo tu afecto No quiero herirlas, temo perderlas, pero mi vida es un infierno Impresionante Para todos los amigos, a Mónica, a Adela, a Tula, a Tulo Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más y con tu opinión yo quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar, esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra, vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo tu afecto No quiero herirlas, temo perderlas, pero mi vida es un infierno Muchísimas gracias Pacaro Gracias, gracias Guali, gracias la Guali Iván Nos vamos a ir a una breve tandita Y enseguida regresamos con más Música y show Con otra tonta, como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusión, como yo, con otra tonta A quien le miente, como a mí, no le importa Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, 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 Si amor es como yo cambio de ropa Te aburriste mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora que venga ahora Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguento jamás de tus mentiras ¡Gasta Tamara! Soy el liso de las tres de la mano de la humanidad ¡Aquí llega Tamara! Nadie nunca se enterará En este cuarto hotel, que nos amamos los dos Juntos al amanecer, y no le digas jamás Que a mi hombre y a tu mujer, el mundo no te muera Que nos deseamos, que nos soporta poco Causarles este daño, nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos, los que me obligan a pecar y hacer Una, otra y otra vez, que nadie se entregue A escondidas devorarnos del placer Una, otra y otra vez, que nadie se entregue Nuestra reunión será un secreto dulce miel A la diosa de Machelá y un beso enorme Nadie nunca se enterará, en este cuarto hotel Que nos amamos los dos, juntos al amanecer Y no le digas jamás, que a mi hombre y a tu mujer El mundo no entenderá Que nos deseamos, que nos soporta poco Causarles este daño, nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos, los que me obligan a pecar y hacer Una, otra y otra vez, que nadie se entregue A escondidas devorarnos del placer Una, otra y otra vez, que nadie se entregue Nuestra reunión será un secreto dulce miel Muchas gracias Tamara Nos vamos a ir a un breve cortecito Le contamos, después del cortecito se viene El sorteo del premio Estímulo de Lotería Chaqueña Aquí en Música y Show, señor director